Y ahí nos vemos con esta, muchísimas gracias a la mega Villavicencio Unicentro y a la cariñosa por esta gran oportunidad Y a veces a los que les gusta la música de Banda Arriba Y a veces a los que les gusta la música de Banda Arriba Y a veces Me gustan los rares y la desvelar Lunes al momento y toda lunes a mar Me la paso alegre de pronto a la vez Y así seguiré hasta mi último día Me gustan dejar el ambiente, me prende Así soy feliz, donde temo la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino ¡Domingo! Por eso De cada momento pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contenta en la piel Y a veces cuando me entra en lo que era la vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te gusta y te pega en la cara Porque la besuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra paredo Quiero estar contento mientras llegue el día De decir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla en mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero sonar Que me dame en el agujero Que me dame en tierra o música de banda Que me dame en tu guerra sin nada de buscar Por si hay otra vida ¿Dónde está ese aplauso bonito para ser mi gente hermosa? Gracias, mi gente, mi senso Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contenta en la piel Y de vez en cuando en el que era la vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te gusta y te pega en la cara Porque la besuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra paredo Quiero estar contento mientras llegue el día De decir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla en mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero sonar Que me dame en tierra o música de banda Y écheme en la guerra sin nada de buscar Por si hay otra vida Y la terminando, villarización Seguirla parlando Muchísimas gracias Déjenme las bendigas